Música Amigos, muy buenas noches, aquí estamos con ustedes, Alejandro Carriga y un servidor en nuestro programa de Verdades Divinas. Como ustedes saben, es el programa en el cual tratamos de responder algunas de sus preguntas y a veces pues quizá no podamos completarlo. Una disculpa porque quedé la semana pasada de dar la cita en donde Jesús le dice a Luisa que la espera todas las mañanas con Adán. O sea, en Adán para que ella reciba todo lo que Dios le da a Adán en ese momento de su creación. Pero en realidad se me pasó y me acordé hasta hace unos minutos y ya no tuve tiempo de buscarla. Pero si vamos a comprometer aquí a Alejandro a que la busque él. No, no es cierto. Que nos recuerde, por favor. Y la semana que entra con gusto se los tengo. ¿Cómo va a quedar como acto divino? Puede irse. Puede irse en retrospectiva. Va a regresar. Así. Perfecto. Bueno. Comenzamos, ¿sí? Comenzamos con las preguntas. Dice Miriam. Quisiera saber si puedo poner mis te amo en todos los actos de voluntad divina encontrados en toda la celebración eucarística. Por supuesto. O sea, la celebración eucarística es Jesús mismo quien la está llevando a cabo. Por lo tanto, el sacerdote estaba, pues, de alguna manera viviendo ese momento en la divina voluntad y usted puede poner sus actos de te amo en cada uno de los actos de Jesús a través del sacerdote. Por supuesto que sí. Dice Miriam otra vez. Cuando ofrezco todas las tribulaciones para reparar que estoy siendo alma víctima. Bueno, es que el ser alma víctima es, ¿cómo lo pondríamos? El vivir en la divina voluntad es convertirse en alma víctima. O sea, sí. Porque se está repitiendo la vida de Jesús con todos sus efectos, con todo lo que él consigue. Y no solo eso, sino sufriendo, no sensiblemente, pero se está repitiendo la pasión de Jesús en el alma. Y entonces, en el momento que el alma está viviendo en la divina voluntad, que está viviendo no de voluntad humana, o sea, sacrificando la voluntad humana en la voluntad divina, se convierte en una víctima a semejanza de Jesús. Dice Marjorie, acabo de leer en el volumen 10, y casi todo se refiere a los sacerdotes. ¿A qué se refiere con casas de reunión? Según lo que Jesús expresa en este volumen, los sacerdotes están muy necesitados de una verdadera conversión. No sé si estoy equivocada, pero la propagación de la divina voluntad ha sido por laicos. ¿Usted por qué cree que este nuevo vivir no es mayormente aceptado por sacerdotes, para que sus enseñanzas se difundan más? Con esto no quiero atacar a los sacerdotes, los respeto y quiero. Es una buena pregunta, o sea, Jesús quería que fueran los sacerdotes los que llevaran a cabo la difusión de estas verdades. Por eso es que escoge a San Aníbal y María de Francha como el censor de estos escritos, porque él es fundador de dos órdenes religiosas. Una de religiosas, que son las monjas del divino celo, y otra de sacerdotes, que son los redentoristas. Y él hubiera querido que de ahí partiera la difusión de estas verdades. De la misma manera pone siempre a Luisa bajo el cuidado de un sacerdote. Y también era con esta finalidad de que Luisa depositara en el sacerdote estas verdades para que después ellos se convirtieran en difusores de ellas. Por alguna razón, o sea, no queremos poner como alguna causa. No quisieron hacerlo, no les interesó. Y entonces Jesús se queja mucho de la falta de interés y permite que otras personas sean las que difundan esto, las que publiquen, las que se dediquen a dar a conocer. En la actualidad el sacerdote ya está prácticamente aceptando algunos y está habiendo una, como diríamos, un interés de parte de los religiosos, de parte de los sacerdotes, a enterarse de la divina voluntad y están empezando a vivirla y a difundirla. Lo más probable es que de aquí a un corto tiempo, o sea, sean ellos los que se dediquen a llevar esto. Sí, sí debo decir, y esto con todo el dolor, profundo dolor de Jesús y profundo dolor nuestro también, que en ocasiones se está distorsionando, se está haciendo una mezcla por sacerdotes de cosas anteriores con cosas de la divina voluntad. Entonces, simplemente estar muy atentos que esto es algo total y absolutamente nuevo, que tiene sus propias, ¿cómo diríamos?, reglas, sus propios lineamientos y que todo lo anterior, o sea, no entra dentro de la divina voluntad. Jesús nos advierte y nos dice que con que sólo la sombra de algo humano quede en el alma y es suficiente para impedir que su voluntad pueda entrar. Por lo tanto, si la sombra de algo humano impide que la divina voluntad se establezca como vida de la criatura, ¿qué será si tenemos prácticas de, no sé cómo decirlo, prácticas religiosas totalmente insertadas en la divina voluntad, lo cual es total y absolutamente ilógico, porque se está injertando lo humano en lo divino en contra de lo que Jesús dice, que hay que quitar todo lo humano para que se pueda vivir nada más lo divino. Pero sí es a los sacerdotes totalmente. La causa de por qué no lo den a conocer, habría que preguntárselo a ellos cuál es ese motivo. Quizá el demasiado conocimiento que tienen de los esquemas teológicos, en donde esto no es que difiera, no difiere, puesto que el mismo catecismo nos lleva de la mano a entender que el hombre debe de compartir todo lo divino, que Dios quiere compartirle al hombre todo lo suyo. Por lo tanto, no es contrario a la doctrina católica, pero les han enseñado, les han acostumbrado a que eso ni siquiera lo han tocado. Y están olvidando algo que es importantísimo, la santidad original del ser humano. Se están olvidando de la santidad que Dios creó en Adán. Y tan es verdad que ya quitaron a Adán de la... ¿Cómo diríamos? Ya le quitaron la existencia a Adán. A un solo hombre. Así es. Y ahora nos dicen que los primeros once capítulos del Génesis no son una realidad. Por lo tanto, están desconociendo la santidad original y están partiendo de la relación de Dios con el hombre, pero la relación de Dios con un hombre caído, no con el hombre creado por Dios y que esa es la verdadera finalidad por la que Dios creó el mundo. El vivir en casas de sacerdotes era con la finalidad de que convivieran entre ellos, que no hubiera rivalidad entre ellos, que no hubiera esa competencia que existe por ver quién es más, quién gana más. Suena terrible, quién gana más. Pero así es, ahí lo dice en el libro. Y él lo pone perfectamente claro de que era con la finalidad de que entre ellos se ayudaran, se fortificaran en sus ideas y alejarlo del mundo. Sí, que no los contaminen las familias. Que no los contaminen nosotros, porque nosotros somos los que hemos contaminado y hemos destruido al sacerdote, queriéndolo injertar en el mundo en donde nosotros vivimos, cuando que él vive en un mundo totalmente diferente, un mundo divino. Dice José, referente a los sacerdotes, doctor, es válido que un sacerdote que está en la Divina Voluntad esté haciendo sufragios dichos en la Divina Voluntad y misas gregorianas ahí cobrando por ello. ¿Qué le digo? Yo creo que usted en su misma pregunta, con la forma como la pregunta, pues ya hubo una respuesta. No es total, no es, esto no es Divina Voluntad. Igual que lo que decíamos hace un momento, o sea, haciendo sufragios dichos en la Divina Voluntad, esto habría que leer las lecturas donde Jesús nos habla de los sufragios que el alma en la Divina Voluntad puede hacer. O sea, y el sufragio que podemos hacer es llevarle a las almas del purgatorio toda la vida de Jesús, su sangre, sus llagas, sus méritos, todos sus logros. Ese es el verdadero sufragio. No en rezar una oración, no en decir una misa, sino llevarle directamente todo lo que Jesús logró. Por supuesto que se puede hacer una misa en Divina Voluntad dirigida a ellos, sí, no hay problema, siempre y cuando el sacerdote estuviera en Divina Voluntad, siempre y cuando la intención de la persona que lo ofrece esté en la Divina Voluntad. Ahora, misas gregorianas, cobrando por ello. Pues, ¿qué le digo? Déjelo así, o sea, creo que no es conveniente el meternos a investigar el por qué. Yo quisiera responder a la pregunta de Cabezón de Chile. ¿Por qué tiene mucha relación con esto? Dice que Chile vive momentos muy difíciles en su iglesia y cómo rezar por nuestra iglesia en la Divina Voluntad. Bueno, lo que debemos hacer es simple y sencillamente el rehacer los actos de todos los clérigos, de los sacerdotes, de los obispos. Sabemos lo que está pasando en Chile. Entonces, rehacer la vida de ellos, sí. Creo que esa es la forma de rezar. Y pagarle al Padre por el amor, la gloria, la retribución que todos ellos deberían de haberle dado. Que no le han dado porque no han seguido las reglas que Dios puso. Perdón. Dice, el vacío del yo puede producir desánimo o un estado más depresivo. Por supuesto, si usted se vacía de su yo y se queda sin yo, va a caer en una depresión tremenda. El chiste de vaciarse del yo es llenarse del todo. No vamos a vaciarnos para quedarnos vacíos. Vamos a vaciarnos para quedarnos llenos, pero llenos del todo. ¿Sí? Perdón, era lo que quería yo. Dice Adriana, estoy con un grupo de Divina Voluntad donde se están formando comunidades con la meditación del libro Las 24 horas junto con ello se hacen cenáculos del movimiento sacerdotal mariano. Ahora, nuestra inquietud es llevar a las casas estos cenáculos de María para dar a conocer estos mismos y junto con ello, Divina Voluntad. Mi pregunta es, si al hacer esto nos estaríamos saliendo de Divina Voluntad o si sería una distracción del enemigo como lo ha expresado usted, doctor. Me gustaría que me explicara porque esto fue lo que entendí que me dijeron al plantear esta idea en el grupo de Divina Voluntad donde me reúno. ¿Estaría yo mal en hacer esto? Bueno, es que el movimiento sacerdotal mariano tiene una finalidad. Y esa finalidad es María tratando de reunir a sus hijos predilectos que son los sacerdotes, tratando de orientarlos y de llevarlos a esa total entrega a su hijo Jesús. Ese es como el punto. Aparte, es el evidenciar ciertas, ¿cómo decir?, desviaciones de los sacerdotes y también, o sea, el poner como los remedios que se deberían de aplicar. Esto, en Divina Voluntad, pues ya la Divina Voluntad va más allá. Ya no se queda en el momento de cómo hacerlo, sino la Divina Voluntad se va directamente al rehacer los actos de todos ellos, al ofrecerle a la Divinidad de todo lo que ellos deberían de haberle dado y, sobre todo, el dejar a expensas de los sacerdotes de los sacerdotes todas las gracias que la Divinidad da en correspondencia a los actos de amor y de retribución que le estamos dando nosotros por ellos. Dios los recibe como hechos por ellos, los agradece y les corresponde con gracias y esas gracias las corresponde a través del alma que le entregó aquella parte. Por lo tanto, ahora el alma que vive en la Divina Voluntad tiene dos trabajos. Rehacer los actos de todos y darle al Padre la gloria, el amor y la correspondencia que deberían de haberle dado todos y luego tomar todo lo que Dios saca de sí para todos ellos y ponerlo a disposición de ellos. entonces, tenemos el trabajo de rehacer, de llevarle a la Divinidad todo lo que ellos deberían de haberle dado y de dejar a disposición de ellos todo lo que Dios corresponda de esa acción de llevarle a Él la gloria de todos. Así que, tratar de combinar el cenáculo analizando y el movimiento sacerdotal mariano con la Divina Voluntad yo pienso que también sería como una contradicción. No, no congenia. Puede usted en vez de eso por ejemplo dedicarse a las horas de la pasión en favor de los sacerdotes. Perfecto. Y el tiempo que dedican a la parte de los mensajes marianos a Padre Gobi pues mejor deberían de dedicarlo en estudiar el Libro de Cielo para saber todo lo que pueden hacer en favor de los sacerdotes. Seguimos con un tema parecido. Dice Miriam quisiera saber si está bien formar un cenáculo en casa porque desde hace un tiempo estamos reundiéndonos cuatro personas valiéndonos de las clases del doctor Tomasine. Estudiamos Catecismo, Verdades Divinas y Libro del Cielo. No es tan fácil ya que algunas personas piensan que todo conocimiento debe estar avalado por el párroco pero en este caso no es posible ya que el señor párroco no está de acuerdo con la divina voluntad. bueno esto yo quisiera decirlo de esta manera no es una como decir no es una rebeldía lo que voy a decir o sea no es no es que sea yo rebelde pero lo primero que tengo que decirles es lo siguiente sería muy conveniente que todo grupo se reuniera bajo el amparo de la iglesia o sea en una parroquia en una iglesia y con la anuencia del párroco o del vicario como fuera pero que estuviera amparado por la iglesia. Sabemos también que desafortunadamente hay muchos sacerdotes que no lo aceptan y que no lo permiten incluso se ponen en contra de esto. El ponerse en contra bueno ellos pueden dar su opinión y decir esto no es verdad esto todavía no se puede dar como algo verdadero porque la iglesia no ha definido su postura yo diría que ahí se equivocan porque la iglesia aunque no ha pronunciado un sí definitivo o sea que sería la beatificación de Luisa pero ya tienen los escritos tienen y tienen imprimato y eso yo pienso que ya es una autorización de la iglesia aunque fuera de manera local segundo nadie puede nadie puede prohibir leer leer en su santidad Pablo VI derogó el artículo en donde se prohibía al católico leer libros que estuvieran que hubieran estado inscritos en el índice de libros prohibidos los libros de Luisa estuvieron en el índice de libros prohibidos pero Pablo VI deroga ese decreto y por lo tanto se quita el concilio Vaticano II y el magisterio de la iglesia y el derecho canónico le permiten a todo fiel el reunirse en grupos para estudiar para leer para cualquier revelación que sirva como crecimiento espiritual así que nadie nos puede prohibir leer nadie nos puede prohibir reunirnos me pueden prohibir quizás reunirme en la iglesia pues sí porque el párroco es el que decide si entramos o no pero si el párroco me lo prohíbe perdón pero yo me puedo reunir en mi casa me puedo reunir en algún salón en algún restaurante incluso o sea donde vamos a leer recordar los grupos de lectura de los libros de Luisa no son cenáculos ¿sí? no hay que encasillarlo como en una una estructura parroquial son grupos de lectura son grupos de amigos que se reúnen para leer para meditar así que también no tengan ningún pendiente si el párroco no quiere bueno pues ni modo se hace la reunión en un grupo aparte y si el párroco lo quiere prohibir simplemente enseñarle concilio vaticano segundo el derecho canónico y el y este como se llama el decreto de paulo sexto junto con eso el cardenal Giovanni Picchieri que era el encargado de la causa de Luisa que desafortunadamente acaba de morir a finales del año pasado principios de este él manda una carta a todos los obispos de todo el mundo en donde pide que se acoja al movimiento de la divina voluntad recomienda la lectura de los libros este oficio lo pueden encontrar en la página de Tercer Fiat www.tercerfiat.com punto no nada más punto com ya iba yo a decir gmail pero no no es correo así que con toda confianza pueden entrar ahí buscar el oficio de de Monseñor Picchieri y eso debe estar o sea siempre en nuestra mente de que no está prohibido de que no está condenado nada más dice Gabriela en un programa en Divina Voluntad ustedes dijeron que uno participa espiritualmente en los dolores de Jesús consolando y rehaciendo esto es como María si o sea uno uno la Divina Voluntad se convierte en vida de la persona y siendo vida todo lo que la Divina Voluntad ha hecho se convierte en actos propios de la persona eso es lo que María tenía vivía plenamente toda esa vida divina y María se hizo poseedora de todos los actos de su hijo por ejemplo y participó participaba en los actos de él por eso es que se puede decir que María es corredentora y así de todos los demás actos nosotros viviendo en la Divina Voluntad podemos llegar prácticamente al mismo punto a ver dice Giselle muchas gracias por este hermoso mensaje sobre el modo divino de orar he escuchado también el video sugerido con la explicación que se le dio a Elida me queda una duda supongo que este grado de oración solo puede tenerlo el alma que vive en la Divina Voluntad en forma ya permanente y no quien solo tiene deseos de vivir en ella y que realiza quizá actos aislados de Divina Voluntad aunque sea mucho más imperfecta supongo que también será agradable al Señor esa oración en la que el alma desearía fuertemente vivir en la Divina Voluntad para poder tomar reparar ofrecer y unirse a Dios en ese abrazo de amor aunque todavía sea muy imperfecta bueno en alguna forma tiene razón pero también recordemos que el acto en la Divina Voluntad aunque sea un solo acto es un acto completo por lo tanto abarca todo lo que se puede abarcar dentro de este ambiente de Divina Voluntad por lo tanto el alma que apenas está comenzando que se le presta la Divina Voluntad para hacer algunos actos en esos actos va encerrado toda esta como diríamos grandeza y lo está haciendo aunque no sea algo que perdure o sea se quedó como acto sí pero ese acto queda completo cumplido totalmente para Dios para el alma es hasta donde conoce que ese acto puede hacer y hasta donde su intención haya sido el tomarlo por lo tanto si usted tiene la intención de que esto se haga realidad aunque sea un solo acto ahí quedó totalmente cumplido para Dios y totalmente como diríamos hecho para usted o sea en usted queda el efecto y el acto como si lo hubiera realizado totalmente faltaba otra parte bueno lo voy a leer dice y qué pasa si consciente de mi gran pequeñez tomo todas las oraciones que Jesús ha hecho por mí desde el momento de su concepción las de mi buena madre que en cadáver María le pedimos que ore por nosotros las de mi ángel de la guarda y todos los ángeles y santos del cielo y me uno en divina voluntad para orar como Jesús lo hace Jesús dice que para quien ama todo es posible a pesar de mi nada en la comunión de los santos no podré interceder reparar e impetrar para mis hermanos de todos los tiempos luz gracia y amor es lo mismo que estamos diciendo será parte de la misma pregunta y es la misma respuesta si si se puede dice Tito me parece que hay que comentar mucho más acerca del libro 11 en el 64 porque la realidad según lo que Jesús dice es que vamos a misa y nos confesamos pero los sacramentos no nos alimentan porque estamos distanciados en el querer divino y solamente identificados con la divina voluntad es como los sacramentos surtirán efecto en nosotros y esto es algo importantísimo pero a la vez alarmante porque tendríamos que poseer el don de la divina voluntad para recepcionar bien los sacramentos mi pregunta sería ¿cómo identificarnos con el divino querer para lograr que los sacramentos verdaderamente nos transformen? Bueno recordar que los sacramentos son medicinas son son ayudas que Jesús nos deja para irnos acercando irnos llevando poco a poco hasta esta intimidad con la divinidad en términos generales el sacramento da sus frutos en la medida que el alma esté unificada con la divina voluntad o sea ese es el punto para que el sacramento realmente lleve a cabo todo lo que contiene deberíamos de estar unidos a la divina voluntad ahora tomado tomado sin la divina voluntad el sacramento se convierte en un alimento para conservar la vida y algo como medicamento para irla ir curándonos del pecado original y del pecado ya personal mientras no tengamos la divina voluntad aquellos sacramentos repito son simplemente eso ayuda medicina y un alimento que es para conservar la vida en el momento que la divina voluntad llega al alma en ese momento los sacramentos se convierten en un alimento dice Jesús un alimento exquisito porque es el alimento de la misma vida de la divina voluntad y la misma vida de él porque el único sacramento que podemos recibir ya del momento que vivamos la divina voluntad es la eucaristía la confesión o sea si tenemos la desgracia de caer en pecado bueno tenemos la confesión para volvernos a introducir pero sobre todo la eucaristía se convierte ahora en un alimento sumamente exquisito para saborear ya no como 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 para sostener la vida sino para aumentarla e ir aumentando la vida divina que tenemos en nosotros otro sacramento podemos recibir bueno el matrimonio el orden sacerdotal que son imprimen o sea carácter al sacerdote le imprime carácter y a nosotros nos imprime la como diríamos la indisolubilidad de aquella unión mientras estemos en vida pero es simplemente una ayuda para vivir ya no para sanar así que en realidad en los primeros sacramentos esos siempre van a existir como una introducción bautismo perdonar el pecado original o sea insertarnos en la vida de Jesús confirmación que es una simple como su nombre lo dice confirmar que hemos recibido el Espíritu Santo a través del bautismo pero que ahora se hace con plena conciencia del individuo no a través de los padrinos como es en el bautizo y lo que es confesión digo es ese sacramento que nos permite regresar al estado de gracia si tuvimos la inmensa como diríamos desgracia de caer en pecado mortal así que yo creo que es la divina voluntad le va a dar realce a los sacramentos y estos van a poder dar todo el fruto en el momento que el alma viva en la divina voluntad dice Cecilia cuando en la iglesia nos van a empezar a hablar de este reino de la divina voluntad tendrá que venir primero la la beatificación de Luisa o sea la aceptación de la iglesia de estos escritos ya formalmente quizá quizá no solo la beatificación sino la canonización algún día algún día Luisa tendrá que ser declarada doctora de la iglesia o sea eso es también forzoso y cuando la iglesia abiertamente nos va a hablar de Luisa yo pienso que esa decisión va a ser de Dios o sea de decir ahorita y lo más probable es que sea después de la purificación después de todo esta como diríamos sucesos que se esperan para renovar a la iglesia si dice José Luis hoy Jesús nos dice el que no está contra nosotros está a nuestro favor que decir de los protestantes que dicen amar a Jesús y rechazan a María este es un problema muy difícil de poder tratar porque estamos en la idea en la idea de que el protestante por ejemplo está fuera totalmente de del orden con Jesús Jesús nos habla tiene dictados en otras revelaciones que no son de Luisa en donde dice que todos todos son hijos de él y que donde corre la fidelidad donde corre la rectitud donde realmente se sigue algo una doctrina con la plena convicción de que está en lo cierto y donde sigue a ciencia cierta todo lo que está en esa doctrina ahí está corriendo él y él está ahí que está equivocada sí totalmente de acuerdo que está han fragmentado la doctrina las verdades sí pero está el amor a Jesús y el amor a Jesús es lo que los va a conducir poco a poco hasta ese Jesús total que se les presentará en el momento de su muerte y les tendrá que decir ¿saben qué? aquí estoy aquí estoy yo soy esto aquí está mi madre se las tendrá que presentar y ellos tendrán que reconocer que se equivocaron el equivocarse no es malo lo malo es ser obstinado en la equivocación y Jesús que es plena justicia y pleno este misericordia y plena bondad tiene que reconocer eso así que el protestante que no ama a María pero ama a Jesús está equivocado sí si él se presta para poder hablar se puede hablar pero no rechazarlo no rechazarlo no satanizarlo o sea no condenarlo simplemente es alguien que vive en el error pero en un error que es que no es voluntario para oponerse a sino es un error si se puede decir lo que voy a decir ahorita bien intencionado ¿sí? sí dice Gabriela doctor ¿qué piensa de los horribles estudios científicos donde se está jugando a ser Dios donde quieren crear a un ser humano a partir de una célula y demás manipulaciones? ¿pondrá ahí Dios el alma? no cuando se quita la parte de unión de hombre y mujer cuando se quita la unión de esperma con óvulo en ese momento ya no se está siguiendo el plan de Dios y en ese momento se está jugando a ser Dios sin Dios es exactamente el mismo pecado en la misma culpa falta que la serpiente indujo a Eva o sea de querer ser Dios sin Dios querer saber lo que Dios les había ocultado y ahora el hombre está queriendo volver a ese punto instigado por el enemigo a querer ser creador igual que Eva quiso ser creadora sin Dios de Chile preguntan una segunda lectura del libro de cielo es recomendable leerlo más salteado buscando ciertos temas determinados yo diría que la segunda lectura es todavía una lectura que debe ser en orden porque vamos a ver que en esa segunda lectura nos vamos a dar cuenta que en la primera no leímos nada o sea no entendimos nada porque va a ir con todo lo que leímos ahora las primeras verdades cobran una nueva magnitud entonces para mí esto es para mí yo diría que la segunda lectura debería de ser en orden también a partir de ahí vamos a leer como queramos porque ya podemos ir buscando temas ya podemos ir buscando libros específicos podemos ir haciendo relaciones entre uno y otro pero si cuando menos las dos primeras nos vamos a llevar la sorpresa como le digo de que vamos a ver que no habíamos entendido lo que lo que habíamos leído y si usted los lee seis siete veces las seis o siete veces o las diez veces siempre encontrará cosas nuevas pero ya con las primeras dos en orden tendrá una idea más como diríamos más afinada de lo que es la divina voluntad y sobre todo podrá ir correlacionando las cosas como son dice jose hola quería preguntar algo que no me entre en la cabeza en algún lugar leí que la práctica de la divina voluntad no es posible o tiene demasiada dificultad para monjes o monjas entonces si dios te da a conocer esta obra y te llama a vivirla no te llama seguro a una vida consagrada eso me dice a mí la lógica lo cual no me entra en la cabeza que pueda ser así de todas formas supongo que cuando te retiran del trabajo por la edad en un convento debe ser más fácil seguir esta espiritualidad al tener un tiempo extra para la meditación de los escritos etc me podía explicar qué dificultades puede tener un monje o monja para seguir esta práctica gracias bueno aquí lo que hemos dicho es que esta esta doctrina es para todos y se puede llevar en cualquier lado en cualquier parte pero vamos a entender que para un religioso existe una regla y esa regla la obliga a la persona a determinados actos a determinados horarios a determinadas actitudes Jesús nos dice en los escritos de Luisa que el amor el amor debe ser solo qué quiere decir con eso quiere decir que Jesús de acuerdo a las características de cada alma lo va a ir conduciendo a una cierta velocidad en un cierto lugar de una cierta manera diferente de los demás porque es lo que necesita para llegar a vivir de acuerdo a sus características y de acuerdo a lo que Jesús quiere de esa alma cuando hay una regla en medio entonces esa regla puede interferir con en la vida que va a llevar aquella persona o lo que Jesús quisiera hacer pero de todas maneras yo estoy totalmente seguro que Jesús puede de alguna manera hacer coincidir la regla con la divina voluntad lo que es necesario y este es el problema principal la vida de aquella persona ahora va a ser la divina voluntad no la regla y el problema es que para el religioso para la religiosa la regla es su vida ahora cómo cambiar cómo hacer cómo congeniar la regla con la divina voluntad bueno vamos a hacer lo que se tenga que hacer para darle vida a la divina voluntad en la regla tratando de quitar la parte de la vivencia de la regla como vida y sustituyéndola como como vivencia de la divina voluntad y lo que la regla me ordena lo hago pero no como vida sino como un acto que necesito hacer y como acto si lo puedo poner en la divina voluntad ya ni yo me entendí perdón o sea no sé si queda claro ahorita una regla una regla me dicta cómo debe ser mi vida y voy a poner mi vida en manos de la regla ¿sí? ahora entra la divina voluntad la regla deja de funcionar como vida ahora ahora la vida es la divina voluntad y lo que tengo que hacer por la regla lo voy a hacer como efecto como un acto como consecuencia de la vida de la divina voluntad en mí pero ya no es la regla mi vida sino es la divina voluntad dice Rosa María en los escritos de María Valtorta en uno de los cuadernos Jesús le enseñó a María una oración diciéndole que lo visitara en el tabernáculo con la mente y le orara así ardientemente he deseado venir a ti Jesús que estás tan solo en tantos altares para decirte que te amo con todo mi ser etcétera etcétera dice Mario conoce sobre la paraliturgia de sanación familiar si puede comentar algo con relación a la divina voluntad gracias sanación familiar hablábamos en el momento de la pregunta de los sacerdotes del libro 10 que se está tratando de introducir dentro de la divina voluntad cosas de la de la santidad y de la santidad humana cuando se habla de sanación familiar lo que yo entiendo por sanación familiar es el quitar todo el sanar todos los daños interiores todos los problemas interiores que haya habido por mis antepasados se dice que en la persona el alma como diríamos hereda quizás no sea heredar sino está contaminada por pecados anteriores eso es antibíblico es antibíblico ya sé que en las primeras en Deuteronomio en los primeros libros está en aquella sentencia de Yahvé en donde dice que la maldad del individuo o sea él castiga esa maldad hasta la tercera o cuarta generación y que la bondad o los actos buenos la santidad de las personas hasta la milésima generación hay que entender el tiempo en el que se decía esto ese era el tiempo en el que el pueblo judío iba iba se estaba formando y cuando ese pueblo fallaba cuando ese pueblo se salía de la ley de Dios generalmente Dios les mandaba pueblos que los dominaran que los vencieran e incluso que se los llevaran como esclavos entonces lógico que los hijos nacían en esclavitud por ejemplo en Egipto en Egipto fueron 300 años de esclavitud todos los hijos de aquellos que prevaricaron nacieron en esclavitud sus nietos nacieron en esclavitud sus bisnietos nacieron en esclavitud ese era el heredar así pero si nosotros leemos Ezequiel el capítulo 18 de Ezequiel ahí Yahvé perfectamente dice que nadie hereda el pecado de nadie que cada quien pagará por el pecado que comete pero no por el pecado que cometió su padre o sus ancestros así que esto de la sanación familiar en realidad es una moda que se ha tomado en la actualidad y perdón por ponerlo a nivel de moda pero bueno así es como yo lo veo en que es muy muy como diríamos halagador para el alma sentir que lo que ella es de maldad de vicio de miserias de lo que tenga en su interior ya no es culpa de ella sino es heredada en ese momento yo descargo mi responsabilidad y digo es que mi tatara 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 tatarabuelo era x cosa y estoy heredando eso no eso no es verídico así que aunque es muy cómodo porque decir ya no soy yo es algo que me heredaron y ya no soy yo el que se tiene que pelear con eso sino ahora me lo van a quitar por medio de la sanación familiar definitivo no es así eso no tiene ningún nexo ningún nexo con divina voluntad si nosotros leemos el volumen uno de Luisa nunca 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 veremos que Jesús le diga a Luisa sabes que hay que hacer sanación familiar nunca le dice va hay que hacerte oración de liberación nunca la lleva a que le hagan una misa de sanación jamás y cuando quiere purificarla la enfrenta a sus a sus pecados a sus pecados a sus miserias poniéndola en batalla con el demonio no se lo quita él no manda al sacerdote a que se lo quite tiene que ser ella la que se enfrente para volverse poseedora de las virtudes que le van a dar la victoria así que esto definitivamente yo le digo esto no es divina voluntad esto está contaminando la doctrina de la divina voluntad y esto le va a impedir vivir en la divina voluntad dice de chile los actos actuales y el acto preventivo son sólo para la santidad individual o son al igual que los giros para toda la familia humana por eso es es para la persona entender que el reino de la divina voluntad es un reino que se va a ir formando pero a través de la santidad personal o sea no hay una santidad en comunidad no hay una comunidad que pueda decir nosotros vivimos en santidad divina no es una santidad personal y de ahí el acto preventivo y el acto actual es en forma personal no en forma comunitaria dice Sophie aún no entiendo que es un acto en la divina voluntad y cómo se hace un acto en la divina voluntad un acto en donde es la divina voluntad la que pone todo lo necesario para llevar a cabo ese acto cómo lo pondríamos si vamos a imaginarnos que usted necesita hacer un viaje y ese viaje lo tiene que realizar en su cochecito y tiene un cochecito un cochecito eso es muy muy viejito todo fallando y bueno usted va a realizar ese viaje se va a llevar un buen tiempo va a tener contratiempos va a tener muchas cosas que 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 va a sufrir en ese viaje por el vehículo en el que va pero qué pasa si llega si llega la divina voluntad le dice oye por qué no te vas en mi coche y le presenta un coche último modelo o sea un coche con lo mejor que hay y le dice lo único que hay es que mira mi coche viene totalmente lleno de sus cualidades trae un motor así trae esto o sea todas las cualidades de ese carro por lo tanto no puedes llevar nada de las cualidades de tu coche así que quieres vienes acá tú vas a hacer el viaje pero ahora con lo mío y se va en el coche de la divina voluntad eso es actuar en la divina voluntad tomar todo lo de Dios para yo hacer mi acto yo hacer mi acto no es que venga Jesús a hacerlo en mí no es que sea la divina voluntad la que venga a obrar en mí sino soy yo dotado con todo lo que la divina voluntad contiene y ahora voy a hacer mi acto y como este acto en ese coche están los actos de Jesús lógicamente Jesús está participando ahora de mi acto y está haciendo mi acto igual que yo estoy haciendo los actos de él porque estamos dentro del mismo coche quizá no sea un ejemplo ideal pero bueno es el que se me ocurre ahorita que es hacer un acto en la divina voluntad es tomar todo lo de la divina voluntad como propio y ponerlo en funcionamiento en el siguiente acto que yo haga dice dice verónica la purificación de la que se habla va a ser purificación de la iglesia o de toda la humanidad bueno es una purificación de toda la humanidad incluida la iglesia en el catecismo de la iglesia católica nos habla de que la iglesia como tal como institución tendrá que sufrir la pasión de su fundador que es Jesús y que llegará casi a morir casi a morir no llegará a morir casi a morir y de ahí resurgirá y según las palabras de padre Pío y según las palabras de su santidad Benedicto 16 Luisa es la que va a renovar a la iglesia dice María Susi existe Pentecostés en la divina voluntad es exactamente lo que está usted pasando este Pentecostés que es el Espíritu Santo llevando a cabo su su acción y donde podrá imponer todo lo que él tiene lo podrá comunicar a la criatura es lo que él tiene es vida divina entonces ya no dará dones sino ahora dará vida divina y es según Jesús dice en esta obra del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra de su acción dice Marta ¿cómo catequizar niños en la divina voluntad? pues enseñándole las verdades o sea tomando el catecismo que usted enseña el catecismo de la iglesia pero hablando de la verdad hablando de Adán primer hombre Adán hablando de Jesús que quiere vivir la vida de él de nosotros o sea poniendo todas estas verdades junto con esto dentro de la página de tercer fiat vamos a poner o no recuerdo si ya están puestos los cuadernos del cómo vivir en cómo enseñar está un catecismo de la divina voluntad para niños está la reina del cielo en el reino de la divina voluntad para niños y está las horas de la pasión para niños ahí encontrará usted todo el material adecuado para empezar a enseñarle a los niños esto de la divina voluntad dice Gabriela en la segunda lectura de los libros de cielo se puede leer el el uno y después pasar al once y de ahí seguir en adelante omitiendo del dos al diez o hay que leer todo en orden otra vez vuelvo a lo mismo que decíamos hace un momento o sea la segunda lectura nos va a dar una una luz infinitamente superior a la primera lectura así que yo pienso que sería conveniente ir en orden aunque se puede ir buscando se puede ir leyendo otros ya no con la rigidez pero de todas maneras sí leerlo todo y ya después léalo como cada quien quiera o sea en fragmentos tratando de hacer resúmenes tratando de hacer pues concordancias de un libro con otro en fin y verónica pregunta los libros los envían a puerto rico sí la única cosa es y se los decimos siempre es que los el costo del envío es caro pero si ustedes lo pueden lo quieren pagar por nosotros no hay ningún problema los enviamos a donde sea ya no hay pregunta bueno amigos pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en verdad nos da mucho gusto el que cada vez que se transmite esto nos acompañan y participan porque esto es lo que hace que el programa se vuelva más ameno más ágil así que aquí sus amigos Alejandro Carrega y un servidor gracias nos despedimos de ustedes y esperando contar con su asistencia en la próxima semana hasta luego gracias doctor chau